¿Cómo se ha hecho un recorrido importantísimo a nivel de diferentes cantones, recintos, parroquias? Y hasta ahora comentarle que hemos, en cada lugar que hemos estado, la forma como hemos sido recibida ha sido maravillosa. La gente cálida, con mucho amor, con mucha esperanza. Se nota que el Ecuador es un Ecuador distinto, que el sueño ecuatoriano sí existe, que ahora los ecuatorianos tenemos la esperanza, tenemos esa sonrisa y el optimismo de ser mejores. Así que hemos estado muy contentos de ir visitando cada uno de los sectores de nuestro país. Y seguimos en este recorrido, presentando nuestras propuestas, comentando quiénes somos, para qué queremos alcanzar esa mayoría en la Asamblea Nacional. Pero yo creo que en el ámbito de la cultura ambiental hay un avance importante. Yo creo que la próxima generación, que van a ser los que administren este país, van a ser mucho más sensibles a las temáticas ambientales que quizás usted y yo no recibimos en la escuela o en el colegio en su momento determinado. Pero también hay que crear, la ley no solamente tiene que ser punitiva, sancionadora, sino también que tienen que crearse incentivos económicos para que a través del reciclaje exista una actividad productiva. Como por ejemplo, comentarle que aparece el gobierno nacional, impulsó el impuesto verde, que ahora pues algunos candidatos van diciendo que lo primero que van a hacer es eliminarlo. Que sepa la ciudadanía que si se llega a eliminar el impuesto verde, primero la industria del reciclaje, al menos el reciclaje plástico que se ha impulsado con mucha fuerza, desaparecería. En segundo lugar, aquellas mejorías que se hicieron en la calidad del combustible, como usted lo mencionó, para reducir las altas tasas de contaminación a nuestro aire, y que lo que nos produce, y ojo ahí a los ciudadanos, nos produce son enfermedades respiratorias, la mayor parte de veces causadas por la pésima calidad de la gasolina que le ponemos a nuestros carros o que se ponen en la transportación pública, eso se ha podido mejorar gracias a que existe un impuesto específicamente a los vehículos y en este caso que se puso, y ese dinero fue destinado exclusivamente a mejorar la gasolina y el combustible diésel en el Ecuador.